Es el autor de este libro, titulado El Vuelo. Allí consta un diálogo que mantuvo con un oficial, en retiro, de la Marina, que cuenta, que da testimonio, de cómo se eliminaba a los detenidos en la Escuela Mecánica de Armada. Bien, estamos en directo en todo el país, nos comunicamos con el número telefónico 999 13 14. ¿Esta charla cuándo se produce? Son varias charlas, son por lo menos media docena de conversaciones grabadas y otras tantas sin grabar entre los meses de diciembre de 1994 y febrero de 1995. En el libro hay una selección de los tramos más significativos, ordenados temáticamente. Hablábamos de un tema un día, luego volvíamos sobre el tema. Bueno, en la edición del libro he reunido esos dos tramos en uno solo para favorecer la lectura. ¿Y por qué él permitió que se lo grabara, su voz? Bueno, porque quería decir la verdad, quería que quedara documentada y a mí me pareció que yo le propuse grabar. Al principio no le sentaba la idea de grabar, pero rápidamente la aceptó. Tuvimos varias conversaciones muy a fondo sin grabar. Creo que a la tercera comenzamos a grabar, porque siempre desde el primer momento quedó muy claro que él quería contar la verdad de que él quería contar la verdad de lo que había hecho y de lo que había visto en la escuela de mi cáncer. Es decir, no fue una profunda investigación mía, sino fundamentalmente la decisión de él de hablar. Yo he sido de alguna manera intermediario de él con la sociedad y por supuesto que aporto mis ideas, mis sentimientos, mi oficio profesional en el largo diálogo con él. Pero desde el primer momento él quería decir la verdad. Vamos a escucharlo. Señor director, por favor. Sobre todo el sistema, hizo a través de un informe que era el almirante venida de la comandante de operaciones navales que importó de grano ante toda la plana mayor del avance navales. Y con respecto a qué se iba a hacer con los evasivos que se han terminado a su muerte, o que se iba a eliminarlo, comentó que se iban a volar, que se iban a hacer, así como hay personas que tienen problemas, bueno, hay algunos que se le iban a decir, no es lo que dijo, concretamente. Y que se había evaluado, o se había consultado a la autoridad de Socrates, y aplicar, no sé, a algún nivel, para buscar que fuese una forma cristiana, más que cristiana, digamos, un poco violenta, ¿no? Y ese, el cambio yo destinado a la Juega Mecánica, y con el primer momento me llama, tiene su nombre el Capitán Arruina, y me informa que tengo que ir a hacer un vuelo, y me tenía que visitar en Dorado, que era donde entra el parquín para tener la torre en la cueda, que funcionaba de edificio de osnicidades, y no, y me fui. Era totalmente lógico en ese momento, dado que era rotativo, que podía tocar a Goyera, no tocar a cualquier enzoante, sino que iba rotando como... Por eso es un tema donde estaba en el mercado de Socrates Armada. Era normal el tema, aunque en ese momento parezca una aberración, era un procedimiento normal. Totalmente normal. O sea, así como le dijo también a Rolón ante los senadores, que el tema de la tortura para sacar de la información al enemigo, era lo que se había dado todo en forma regular. Y bueno, que esto también. O sea, dentro de todo el tema metido en la guerra, que estábamos convencidos, que estábamos librando, era una de las metodologías. Yo les fui al sótano, donde estaban los que iban a volar, que ahí se les informó que iban a ser atragados en el sur, y que por ese motivo se les iba a poner una vacuna. Entonces se aplicó una vacuna, una vacuna, digamos, una dosis, para atontarlos, o sea, ser antes. ¿Y dosis de qué? No sé, ni de qué. ¿Quién le aplicaba la inyección? Uno de los médicos que estaban destinados. ¿Médico naval? Sí, sí. Y después se subió un camión de la armada, o sea, el camión verde, y todo lo de Lona. Fuimos a Aeropark, entramos por la parte de atrás. Y esos detenidos, cuando les dijeron del traslado y de la vacuna, ¿cuál fue la reacción de ellos? No sospechaban de que se sentaba. Digamos que eran limosón. Usted podía subir al avión. ¿Cómo? Podía subir al avión caminando, a pesar de... Haber ayudado. Y no tenían conciencia de lo que estaba pasando, ni siquiera en ese momento. De esto no tengo ninguna duda. Porque a nadie tenía conciencia de que iba a morir. Ustedes me preguntaban qué pasaba en los aviones. En los aviones, una vez que recolaba el avión, el médico iba a bordo, y le aplicaba una segunda dosis, de este... ¿Cómo se llamaba? Un calmante poderosísimo. Que eran dormidos, oponente. Se lo arrepentía. Y cuando el comandante del avión daba la orden, en función del domicilio donde estaba el avión, se abriaba por pesera, y se los arrojaba de nudo, uno por uno. Esa es una historia. macabra, historia real. Y que nadie podía mentir. Se hacía, y nadie me lo podía mentir, desde aviones... caído de prefectura, y un avión en celeste, lo armaba. Y después... Este... decoló el vuelo, y había... estaba la circulación de cabina, o sea, los copilosos, los copilosos, no sé si era alguien más, pero no tenía ni una familia de cabina, estaba el médico, ah, que también subió, sin embargo, había un tubo oficial de prefectura y un cabo. ¿De armado? No, 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 de prefectura. El cabo de prefectura desconocía totalmente todo el de la misión. Cuando se da cuenta, el bruce, era entre una crisis de nervios. ¿Cuándo fue la crisis? Me puse nervioso, este, medio lloroso, este, y no entendía nada, miedo se le trabucaban las palabras, eso, no, la cabina se paraba. Y... terminamos de decir a todos los... los subversivos, y... cuando dieron donde la cabina, levantaron la puerta del SkyBank, de arriba hacia abajo, y la puerta de atrás. Después empezamos a buscar a los subversivos por ahí, y en determinado, yo que estaba aquí igual, estaba bastante nervioso, eeeh, por la situación que se estaba viviendo, por el problema del cabo, por el problema del demás, que... que se le creía. Este, casi me caí, y me doy por el espacio. Pero, ¿cari se cae? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cari se cae? Porque, porque la paz y de ahí me agarraron. Y... me pusieron... de jefe de la columna, este, y fuimos, y con los mismos pasos, y en vez de hacer un canal, en una derecha. Y me decimos, que se cumplió exactamente igual, lo único que segregaba, era que, este, siguiendo la teoría de la desigualdad armada, había otro, había oficiales superiores, que iban, digamos, como, para hablar de algunos, por lo moral. este, y... quedan de otro, de otro destino. Y se usaba, el mismo procedimiento, lo único, que se hacía, con la, fuerza de emergencia, que tiene el Electra, en la parte de Popa, o sea, de atrás, a este gol, a la delicia. que sacaba esta puerta, que ataba al operador, que iba a, a hacer la tarea, y, este, se ataba con una sola, un caos. ¿Cómo hemos llevado? La unidad entre dos. ¿Cómo los llevaban, hasta la puerta? ¡Ah! Este, siempre, entre dos, sí. Los arrastraban, los levantaban, los levantaban, hasta la puerta. ¿Los tomaban de dónde? ¿De qué parte del cuerpo los tomaban? ¿De los hombros y de los pies? Y de los pies. ¿Y ellos tomaban siempre, profundamente, totalmente dormidos? Estaban, no, profundamente, no, totalmente dormidos, o sea, que, un suí, realmente, estaba siendo interrogada, empleando los métodos que, tal es como se dijo en el Congreso, era lo que se usaba, era para estar siendo torturada con una picanha. Pues, yo, personalmente, por lo que vi, porque, lo, estuve muy poco, primero, no sé si yo soy, un poco blando con el tema, no, pero una mujer, este, todo lo que escuché, de las personas que estaban interrogando, no tenía absolutamente nada, que ver con nada. Me fui, preguntó el tiempo, y había desaparecido. ¿Había desaparecido? ¿Qué quiere decir? que se había desaparecido. Entonces, eh, que, que la habían, que desaparecer. Había, había desaparecido, sí. Le, pregunte a, a Baskar, digo, pero si no tenía, no, dije, después se determinó que tenía, cosa muy seria. Siempre me lo da duda. O sea, no sé más nada del tema. Pero, simplemente, no, 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 la de banda, y yo, te lo niego totalmente, estos hechos, me hacen dudar, si no hubo aptitudes de banda. Me empezó a hablar, de otros métodos de iluminación. Me habló de la parte de adelante, de la escuela, sí, no, la parte de atrás. No, porque si, llegaban heridos, porque hay muchos sabores de que estaba todo, este, ¿cómo se llama? Todo sembrado de, 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 de guerrilleros muertos, de, del campo de deportes, y eso es un error. No, 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 no hay ningún guerrilleros muertos del campo de deportes. Este, lo que, podría haber ocurrido que se cremara, eventualmente, algún cadáver, de algún herido, que no soportó él, y se murió. Entonces, este, entonces, eso quedaba atrás en el campo de deportes. El tema también, que andaba dando vueltas, este, tenía problemas transversional civiles, yo que tenía, me encargo, porque se daban cuenta, que había dos rolos vías, porque iba a pedir cubiertas viejas, y demás, para cremar el cuerpo. ¿Y había un lugar especial para eso? No, 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 atrás, atrás. Por eso le digo, porque era un campo de deportes muy raro. Muy raro. Pero tenía alguna instalación? No, no, nada, nada, nada. No, no, no había nada raro, nunca hubo, es más, siempre estuvo en así, en, ¿cómo se llama? el uso del campo de deportes de la escuela metálica. Nunca se clausuró por eso. ¿Y cómo se llama el campo de deportes? Porque ese campo de deportes, no, pero ese campo de deportes, se termina en el río, es muy grande, es muy grande, es de, ¿cómo se llama? de tierras recuperadas del río. Pues la última parte, está prácticamente inaccesible, o sea, no está en uso. no está en el ministerio y demás, o sea, toda esa parte, nada, el fondo de todo. No, en vez de contárselo, como podría llegar a ser un triunfo, se lo cuento, en una situación que se va a poder escribir. Gracias, a mí, superior. No, en el fondo, gracias a mí, también, porque yo creí, en absolutamente, todo lo que hacía, y toda la provincia que quería recibir, la cumplí, convencido. Bueno, esa es la guerra, suya, era, medio cierto apoyo. ¿Y hubo otros compañeros que también se sintieron perturbados? Yo creo que en el fondo, todos se han perturbado. Pero hablaban entre ustedes, desde eso en el momento, es decir, claro, es incoherente lo que yo digo. Ustedes iban, tiraban al mar 30 personas, volvían y no hablaban entre ustedes del tema. No. Retomaban una rutina como si eso, no hubiera existido. ¿Y qué se supone? ¿Cada uno lo hablaba en su casa, con su familia? ¿Usted lo habló con su familia? ¿De a poco? ¿En el momento? La única persona que lo doblé, a fondo, con el día a poco, porque me cortaba el trabajo, fue con mi mujer. Y se actuó. O sea, si lo que yo digo, es cierto. O sea, que se actuó, dentro de las normas militares, cumpliendo órdenes, etcétera, etcétera, y de que no hay ninguna duda que todo está bien, porque es oculta. Entonces usted me dice que estaban como bandas. ¿Y cómo? Sí, yo no tengo duda que estaban como bandas. Estaban en contra de las leyes de la guerra, de las convenciones internacionales, de la moral cristiana, de la moral judía, de la moral musulmana. Entonces, el dictamamiento es sobre moralidad. ¿Quién sufría? ¿Quién es el supremacista? ¿El que lo van a suicidar? ¿Y tal vez lo van a suicidar? ¿O el que murió mediante este método? Bueno, es un derecho saber que uno va a morir que no se le niega a nadie, a ningún ser humano. Es una medida mínima de respeto a la dignidad del ser humano, aún en nuestros individuos. ¿Qué pasa? Bien, es el que se les dejó lo confío. O sea, si yo, el que estuviese de otro lado, me quería trabajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En ese momento no pensé, ¿eh? Pensé que era real lo de... a usted no me parece que en realidad el hacerlo de esa manera es aparte de todo un acto de cobardía, de ni siquiera enfrentar la mirada de la persona a la que se va a matar, con engaño, diciéndole de un traslado a una unidad del sur, una vacuna, a tontarlos. No es aparte de todo una cobardía, una enorme cobardía, para después poder volver y hacer de cuenta que no pasó nada, para no recordar ni un grito, ni una mirada. Lo condeno, no tengo nada... Lo condeno, pero no es porque me adquira autodefender, ni mucho menos, ¿eh? De ninguna manera. No me quiero justificar en lo más mínimo, porque... creo que es injustificable. Pero también creo que es injustificable seguir ocultándolo. Porque quiero decir que no creo haber opción más grande para un padre tener la situación de un hijo desaparecido. Porque un hijo está vivo o muerto. El desaparecido no existe. Y eso es la culpa de la fuerza armada. ¿Y eso a nadie se le pasó por la cabeza en el momento en que lo hacían? No. Entonces, aparte de ser una banda de delincuentes... No, 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 ahora era... La banda enferma. ¿Cómo no se le pasa por la cabeza eso? Ahora lo dice con toda claridad, usted, lo de la situación de vivo o muerto. Pero yo no quiero ni nada, porque yo no me manito. yo creo que es una agarración que en este momento de responsabilidad no sólo de las fuerzas armadas sino también del gobierno, que debe el gobierno exigirle a la fuerza armada que den la publicidad los dictadores de los muertos. que den la publicidad que den la publicidad no se le pasa en el mundo. ¿Qué es lo que se le pasa en el mundo? Esta es una síntesis del diálogo grabado. Así es. En el libro también constan algunas otras partes de testimonios relacionadas con esto. Sí, el libro, aparte de la confesión del capitán en Chilingo incluye una reconstrucción de las cosas que se fueron sabiendo primero de lo que se sabía contemporáneamente con los hechos, que se sabía mucho más de lo que se pretendió después que se sabía. Luego de lo que se fue sabiendo en los años siguientes, los primeros testimonios de los sobrevivientes que no superaban la libertad en el año en el año de 1968 y en el año de 1969 y la mentira institucional de Videla, Macera y compañía en adelante se mantuvo en las Fuerzas Armadas negando los hechos. Yo, por ejemplo, le publico en el libro la indagatoria que hizo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a Macera, donde él niega absolutamente que haya habido ningún hecho de estas características e incluso ante la insistencia del presidente del Consejo Supremo, bueno, si hubiera pasado una de esas cosas era responsabilidad de los subordinados que lo hicieron, pero nunca se dio esa orden, es decir, la actitud de descargar la responsabilidad en los subordinados. ¿Qué es lo que conduce finalmente a la explosión de una conciencia agobiada, como es el caso de Silingo y que en el pasado condujo a otro tipo de tallidos mucho más espurios que este, como los alzamientos de Tisco y Tengelín, que, digamos, la motivación de la inflación con los jefes superiores de las Fuerzas Armadas era la misma. Lo que era muy distinto era la reacción frente a la violencia. Ellos eran oficiales que habían participado en este tipo de cosas, Risco y Tengelín, y que exigían de sus superiores y de los gobiernos de Alfonsín y de Menem que les garantizaran la impunidad y de ser posibles los aplausos. Es decir, no se diferenciaban mucho en ese sentido de las propias conducciones militares que los funcionaban, que también reclamaban condecoraciones. Y tanto Risco y Tengelín como las conducciones militares de la época negaban los hechos. En cambio, Zilingo, que inicialmente su motivación también es de desagrado con la conducción superior militar que le dio las órdenes de hacer estas cosas atroces y luego no asumió la responsabilidad, evoluciona de otra manera. y hace un proceso muy profundo de introspección y de transformación humana y llega a sentirse profundamente avergonzado de lo que hizo. Es una diferencia fundamental con el caso de Risco y Tengelín que no están para nada ni arrepentidos ni avergonzados de lo que hicieron. Vamos a hacer una pausa las noticias y volvemos. Estamos en directo en todo el país y nos comunicamos con el número telefónico 999-1314. ¿Incomodo a que le vea mensajes? No. Alicia de Santerno dice que el señor Berlitsky lee los nombres de los médicos soy médica y siento vergüenza llena. Bueno, yo no conozco los nombres de los médicos no sé si Lingo conoce el nombre de los médicos pero no es una cosa muy difícil de averiguar si los colegios médicos quisieran averiguarlo no creo que la Armada ocultara quien era el personal médico de la Escuela de Mecánica de la Armada en esos años. Era un dato público y no un dato secreto. Susana en la capital ¿Cecilingo le dio nombres de quienes fueron tirados? Te estoy preguntando por nombres que le dijeron. No. Yo le pregunté mucho eso y él me dijo que él no conocía a las personas que él tiró que él recibió la orden de hacer los vuelos y le entregaron un lote de personas anestesiadas dormidas semidormidas personas que él no conocía. Él sí había tenido contacto con los presos es decir había visto a los prisioneros encapuchados mirados encadenados cosa que dice que es uno de los recuerdos que lo obsesiona el ruido de los grilletes y de las cadenas pero no conocía las identidades de esos prisioneros porque él no estaba en tareas de inteligencia él era el jefe de automotores de la ESMA. Lo que pasa es que los vuelos según testimonio eran rotativos y participaban todos los oficiales de la armada incluso los que tenían destino no en la ESMA sino en otras unidades que eran enviados específicamente para hacer los vuelos con la intención de que participara toda la armada y de ese modo comprometer al conjunto de la oficialidad para bueno para que ocurriera lo que finalmente ocurrió quiero dos décadas de pacto de silencio a ver si yo lo leí bien me parece que como datos de nombres y apellidos da dos o por lo menos de uno no da nombre y apellidos pero da algún dato ¿no? más que esta mujer que dice bueno era una mujer que dijeron que no es nada se refiere en un momento que llegó a la ESMA un herido que había practicado buceo en Puerto Madryn entonces se le pregunta bueno y es Nicoletti es un trago muy impresionante del diálogo porque él me describe digamos a la persona que él detuvo entonces él dice que él participó solo en un operativo del encuesto de una persona que era este hombre que dice que era un creo que dijo que era un buzo que había practicado hecho buceo en Puerto Madryn entonces cuando él me dice que era una persona que había buceado yo le pregunto la edad él me dice la edad y yo calculo y digo bueno por la edad y por la actividad que me describe podría ser Alfredo Nicoletti y le explico quién es le digo es un un ex este prisionero que luego se fue convertido en agente de inteligencia de la armada que luego recuperó la libertad y que ahora está detenido por haber participado en un grupo de asaltos en la denominada superbanda ya deben llamarla superbanda y entonces él me dice me hace así con la cabeza y no dice nada y me hace un gesto así con la mano yo me quedé sorprendido porque además teníamos el grabador estrenando y esos gestos no quedaban registrados yo le pregunté y me dice no, no no creo que pueda ser porque por lo que tengo entendido de esa persona este no 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 sobrevivió o fue trasladado en un vuelo es decir que él sabía que ese prisionero que él había detenido luego había sido arrojado de un avión ¿era nacido en Puerto Madryn? ¿o solamente ha ido a practicar buceo o había hecho ningún curso? no, él no sabía dónde era nada pero él refiere a Puerto Madryn tema que fue parte de una discusión que nosotros tuvimos porque luego una preocupación constante de este hombre es plantear que y han ascendido ya varios de los oficiales muchos de los oficiales que participaron que estuvieron en la escuela de mecánica de la armada que hicieron estas mismas cosas ¿por qué no puede ascender Astiz? ¿y por qué no puede ascender Rolón? ¿y por qué no puede ascender Pernilla? ¿es de la camada de Rolón? eres compañero de promoción de Rolón y fue superior de Astiz este es el discurso inicial con el que él comienza a la conversación conmigo es este porque Astiz en definitiva de qué se lo acusa él no sabía lo que iba a pasar él entregaba a una persona detenida y después no sabía lo que iba a ocurrir ¿cómo que no sabía lo que iba a ocurrir? bueno no él lo entregaba a inteligencia y después él no sabía cómo seguía pero usted mismo me está diciendo que era rotativo que todos participaban en los vuelos y que en el caso de esta persona que usted detuvo usted sabe que después lo tiraron del avión es decir que ustedes sabían Astiz sabía todos sabían cómo era el ciclo lo que no sabrían sería quién lo iba a interrogar en qué sala de tortura durante cuántas horas qué día lo iban a asesinar de qué avión lo iban a tirar pero que el procedimiento era ese claro que lo sabían y ahí bueno él hace silencio porque una cosa es el discurso estructurado con el que él comenzó digamos la explicación y otra cosa es el punto al que fue llegando después a lo largo del diálogo que es muy interesante como no sólo digamos él ha sufrido una transformación a lo largo de los 20 años que pasaron de los 20 años sino que también ha sufrido una transformación a lo largo del diálogo como él tenía una determinada idea muy estructurada muy armada y al ir cotejando eso con datos de la realidad que yo le he ido presentando había también ahí un proceso de reflexión y el otro nombre que aparece en el testimonio es el de un oficial devoto sí él menciona bueno también menciona a otros digamos a unos jefes que le dieron los jefes que le dieron la orden no, no ah, de víctimas el episodio de personas que pudieron haber sido arrojadas armadas él menciona el tema del teniente de Naví o teniente de Fragata Jorge Devoto que él dice haber oído en la escuela que en represalia por el hecho de que era un marino y que tendría habría tenido alguna militancia política a pesar de ser marino lo arrojaron despierto a diferencia de los otros que lo arrojaron dormido eso lo dice eso lo dice pero eso no yo le no le consta eso eso él dice que es una es una cosa que él escuchó decir pero que no le consta pero en cambio sí le consta de los otros casos lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que Devoto es un oficial de la armada que fue al comando de jefe de la armada a reclamar por su suegro que había sido secuestrado y nunca salió del comando de jefe de la armada y su esposa brindó testimonio en el juicio a Macera y Videla y contó que durante que antes del secuestro de su esposo en reuniones con oficiales navales compañeros de su esposo ella oyó contar que tiraban siempre de los otros y eso también lo dijo y eso también lo dijo el doctor Menem como comandante en jefe debe exigir a las fuerzas armadas y de seguridad para el estado público a la ley de detenidos desaparecidos con explicación de lo sucedido con cada uno Betty de Quino les agradece a Bervici por mostrar todo esto Juan de Villalugano ¿cuál es el motivo de traer de nuevo a la palestra toda esta situación? Bervici sabía todo esto desde hace tiempo y lo sabía ¿por qué lo dice ahora en plena campaña electoral? Yo sabía como todo el país sabía desde hace diez años por lo menos que este había sido uno de los métodos de asesinato de los prisioneros en la escuela de mecánica de la armada por la investigación que he publicado en el libro además hay pruebas de que esto se supo incluso simultáneamente en el tiempo que ocurría ahora esto yo lo difundo ahora porque ahora he conocido al capitán Chilingo porque ahora he recibido el testimonio del capitán Chilingo y esto ha sido desencadenado en el caso del capitán Chilingo no por la campaña electoral sino por el episodio de Fermín A. C. Rolón que en el mes de octubre fueron al senado y Pernías dijo que la tortura había sido el instrumento escogido para la denominada guerra contra la subversión y Chilingo a raíz de eso le envió una carta de documento al jefe de Estado Mayor de la Armada almirante Molina Pico en la cual le intimó que se diera a conocer porque el método que se había utilizado él dice para detener interrogar y eliminar el enemigo como el almirante Molina Pico no le contestó Chilingo se decidió hacer público esto yo creo que no hay en el caso de Chilingo ninguna motivación vinculada con la campaña electoral y por supuesto tampoco lo hay en mi caso porque además yo no sé a quien digamos desde el punto de vista electoral a la gente digamos que ha oído esa expresión del presidente de la república que ha dicho esto por la campaña electoral yo la invito a que reflexione y se pregunte ¿quién puede sacar ventaja de esto en la campaña electoral? yo creo que nadie me parece que es un tema mucho más profundo anterior e incluso posterior a esta campaña electoral tiene que ver con lo que es el alma del país digamos la reflexión sobre las cosas más terribles que han ocurrido en el lapso de la vida humana de todos los argentinos que tenemos vida en este momento solo comparable con lo que han sido las guerras civiles del siglo pasado y me parece una especulación no de parte del oyente que me parece muy respetable y por eso le contesto con todo con todo respeto y con todo detalle pero y de parte del señor presidente me parece una especulación trívola y lo lamento porque él se pierde los que como él piensen la profundidad de este proceso la riqueza de este proceso de transformación de reflexión que un hombre de las fuerzas armadas ha tenido y que de alguna manera es una invitación para que el conjunto de las fuerzas armadas reflexione y haga un acto de contrición por estos sentimientos herribles y que esto permita que también la sociedad se beneficie con este proceso y pueda de una vez por todas hacer las paces con su pasado hasta hoy y sepulto Carlos de Sierra de Fuego desde Río Grande dice felicita a Bervicky le cree mucho más que al doctor Nel y la de Chipoletti felicita por el libro Luis de Rafael en Santa Fe en un nudo en la garganta se preocupa por el silencio cómplice de gran parte de la sociedad argentina Andrea de Córdoba pregunta ¿cuándo va a escribir sobre lo que hicieron los montoneros? Yo he escrito mucho sobre eso también ha tenido menos trascendencia y menos difusión que esto seguramente porque eso es algo que fue siempre fue muy conocido en cambio cosas como el testimonio del capitán Zilingo bueno el gobierno militar ocultó todo lo que estaba ocurriendo y luego los oficiales que habían participado ocultaron lo que habían hecho y entonces digamos el testimonio de un hombre que cuenta lo que hizo tiene un aspecto conmocionante que no tiene la descripción de las cosas que hicieron los montoneros porque fueron muy conocidas en el momento mismo que ocurrían y se dijo sobre ellas todo lo que se podía decir Carlos de Córdoba soy suboficial del ejército y no acepto lo que dice Zilingo porque si tiene valor de hablar tenía que haber tenido valor para hablar en su momento y recurrir a la justicia bueno yo quiero hacer una respuesta a Carlos el suboficial de Córdoba me parece un poco lineal este relacionamiento debería haber hablado en su momento que en su momento hubiera pensado que lo que estaba haciendo estaba mal pero en su momento él no pensaba que estaba mal lo que estaba haciendo y esta es parte de la tragedia que el país ha vivido y es que una camada completa de oficiales de las Fuerzas Armadas hicieron cosas atroces sin saber que hicieron cosas atroces es decir luego de muchos años de adoctrinamiento de preparación ideológica pero también de instrucción militar de lavado de cerebro llegaron a una despersonalización del enemigo tal que hicieron cosas atroces sin sospechar que eran cosas atroces como dice Silingo convencidos de que era normal de que era razonable de que era correcto que no había diferencia entre fusilar a un prisionero y arrojarlo vivo de un avión es lentamente un proceso de reflexión el que lo lleva Silingo a hacer estas confesiones y que comienza en 1991 con el indulto en ese momento en 1990 con el indulto en ese momento él le escribe una carta al ex dictador Videla cuando Videla exige una reivindicación y le dice no reivindicación no usted tiene que asumir la responsabilidad que hemos hecho cosas tremendas por órdenes suyas y usted sigue eludiendo la responsabilidad y a partir de ahí empieza el proceso que conduce al cabo de cuatro años a este desahogo de una conciencia bobeada es decir yo creo Carlos que lo que hay que tener en cuenta en este caso es justamente la riqueza de un proceso no el corte de un momento si lo dijo hoy tendría que haberlo dicho no porque la gente cambia no somos iguales hoy que hace 20 años y seguramente usted tampoco es igual hoy que hace 20 años Carmen de Mendoza felicita por este testimonio estremecedor aquí en Mendoza hay desaparecidos que se rumoreaba que tiraron al mar Rosa de Comodoro Rivadavia ¿alguna vez se habla sobre lo que pasó con los órganos y la sangre de quienes mataron? bueno creo que digamos que en este caso lo que hay son muchos cuerpos que aparecieron en Uruguay en Santa Teresita en San Bernardo María de Pinamar en Pinamar aparecieron cuerpos sin manos que son enterrados como en él ¿qué relación tienen con todo esto? no se puede afirmar con certeza porque además el que ha hablado es un hombre de la Armada pero aviación tienen las tres fuerzas armadas y también varias fuerzas de seguridad y ha habido testimonios de otras fuerzas armadas y de seguridad que también que han hecho cosas equivalentes decir con exactitud si esos cuerpos a los cuales se refiere la oyente de Pinamar son los que Chiringo cuenta que arrojó es difícil establecerlo con exactitud Liliana de Santa José estoy sorprendida por todo me parece un horror que se tenga que creer en la palabra de Chiringo para comprobar que todo lo que se dijo en el Nunca Más era cierre claro en el Nunca Más está narrado esto Arisa de Pergamino no puedo creer que podamos caminar diariamente junto a gente que hizo todas estas cosas Mario de José C. Paz la Iglesia Católica siempre está con los intereses del dinero pero de Pergamino una reflexión sobre lo que dijo el presidente que señaló a Chiringo como fascineroso hoy le contestó muy bien Monseñor Laguna Monseñor Laguna dijo pero hemos perdido la escala de valores ante la gravedad de la revelación que este hombre está haciendo de haber tirado gente viva al mar mencionar que además tuvo un proceso por estafa es una confusión absoluta de la escala de valores la señora Ana me pregunta a mí de Tandil cuál es el propósito de esta nota la libertad se ejerce no se cacarea y hay muchos que tienen bastante práctica con la censura antes confeccionaban con quienes presentaban el poder listas negras hoy hacen listas grises a ellos le damos la censura que somos la libertad ¿qué saca su propia conclusión? puede preguntar lo que quiere es un espacio abierto no está preparada ni una pregunta ni una respuesta Sandra de San Miguel ¿qué sintió como persona cuando escuchaba a Chiringo? sentí cosas muy contradictorias y que además fueron cambiando a lo largo de los días lo primero que sentí fue repulsión horror estremecimiento luego sentí también respeto por su proceso de transformación humana y por la valentía que hay que tener para decir lo que está dicho Alberto Rafael la zona fe también preguntaba lo de Fajineroso Octavio es un razonamiento que bueno por ejemplo en la armada eso ha caído muy mal esa decisión digamos de responder acusando de Fajineroso a quien hizo la confesión ha fastidiado de arriba abajo a todo el mundo en la armada esa es una decisión política del gobierno y no una decisión de la armada por ejemplo el radiograma que el jefe de Estado mayor de la armada envió a todas las unidades no desmiente los hechos el presidente dice cómo le vamos a creer si es un estafador la armada no dice la armada dice que los hechos han sido ya juzgados y que ellos preferirían que no se volviera a hablar del tema pero y que se remiten a lo que fue la condena en el juicio de 1985 lo cual implícitamente quiere decir que no no niegan los hechos se muere que esta es la gran novedad de este episodio es decir a partir de este testimonio y de las reacciones que está provocando no hay más dos historias la historia es una sola ahora no se trata de discutir eso de los hechos ahora se trata de analizar cómo fue posible que se llegara a esto y qué consecuencias posteriores eso tuvo y cómo se hace para saldar cuentas con ese pasado y para estar seguros de que no existe la menor posibilidad de que vuelva a ocurrir algo semejante en nuestro país Octavio de Córdoba dice la iglesia conocía todo esto los obispos lo sabían Monseñor Cuarrachino y Monseñores Cuarrachino y Primatesta lo sabían bueno Silingo cuenta que el método del vuelo fue transmitido al conjunto de los oficiales de la Armada en una reunión en la base de Puerto Belgrano por quien en ese momento era el comandante de operaciones navales el almirante Mendía y dice que el almirante Mendía transmitió que eso había sido consultado con las autoridades eclesiásticas que dijeron que ese método era bueno porque era un método cristiano de matar esto coincide con el testimonio que durante el juicio a la Junta brindó el periodista Jacobo Timerman quien narró dos reuniones una con el capitán de navío Carlos Corti y otra con el entonces jefe de la Armada el ex almirante Mancera y los dos le dijeron no podemos no podemos fusilar en contra del Papa fundamentando de ese modo que la eliminación de los prisioneros se hiciera en forma clandestina quien en la jerarquía eclesiástica sabía y quien no es algo que yo no me animaría a decir y no quisiera hacer en ese sentido una generalización lo que es evidente es que algunos otros obispos como el obispo castrense Adolfo Tortolo como su vicario Monseñor Bonamí como el sucesor de Tortolo Monseñor Medina conocían todas estas cosas y dieron un apoyo moral que la palabra puede aplicarse a quienes cometían esta inmoralidad pero no creo que toda la iglesia lo supiera incluso ha habido en la iglesia víctimas mártires y quienes han dado testimonio como de lo que un religioso debe ser estemos más amados queda pendiente que podamos ir dialogando con esto a mí me parece que cada uno en su casa tiene dos elementos tiene por lo menos otros elementos y puede sacar sus propias conclusiones este ha de sentido porque ocultar hace daño desmalar a la salud de la república más allá del hecho periodístico y enfrentar con libertad la realidad es permitir que cada uno pueda formar su propia opinión de la república no 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 Gracias.